Hola, en esta serie de videos vamos a ver con profundidad lo que es trabajar las estructuras en Revit y algo que quería comentarles muy importante es que antes de empezar a hacer un proyecto ya tan detallado recapacita acerca de cómo lo vas a hacer, analízalo, piénsalo, reflexiona cómo vas a ir haciendo cada uno de los elementos porque como te darás cuenta ahorita, tenemos que conectar los elementos, tenemos que determinar espacios, planos de referencia o planos de trabajo, después tenemos que saber dónde lo puse y por qué lo puse ahí y si quiero hacer cambios tengo que saber por qué lo subí o por qué lo bajé tienes que tener mucho cuidado con un proyecto de estructuras aquí en Revit porque creo que todos sabemos que todo debe estar bien alineado, todo debe de coincidir y todo debe llegar al lugar que corresponde si los elementos no están correctamente asignados cuando tú quieras hacer algunas cuestiones como unir los elementos, checar, por ejemplo, cómo poner los conectores y demás vas a tener muchos problemas para poder primero hacerlo y segundo, si hay cambios, pues hacerlos de una forma dinámica trata de primero analizar cómo es que debes de empezar no hay recetas, no existe una forma específica de cómo hacer siempre un proyecto a lo mejor para los clásicos, para marcos estructurales siempre rectangulares y demás si existen ciertas prácticas que vas a decir, bueno, siempre lo voy a hacer igual pero dependiendo de tu proyecto y tú te das cuenta, tienes que atacarlo, tienes que buscarlo de forma distinta entonces trata de que estas reglas que te voy a establecer no sean totalmente leyes para ti es la forma más correcta de empezarlo a trabajar pero de ti depende empezarlo a desarrollar de una forma más rápida, más sencilla y sobre todo, que todo esto lo memorices lamentablemente todas las opciones tienen que ver con todo entonces va a ser muy tedioso que tengas que regresar a ver videos o ver apuntes cuando lo que buscas es, pues desarrollarlo más rápido entonces trata de llevar todo en tu mente y yo sé que es un poquito pedazado y ahorita van a ver que son varias opciones pero se puede, ¿vale? entonces, dicho esto, vamos a empezar a trabajar lo que es Revit en estructuras ya en un nivel detallado ya en un nivel detallado